Esta vez te pediré que no me dejes, no resistiré Si tú te vas dejarás un vacío aquí dentro de mí Un gran hueco en mi ser Música Eres tú mi medicina, mi tratamiento para vivir Te necesito y que quede claro, sin ti no podré poder seguir Y es que para mí eres lo más hermoso, lo más bonito que pude tener Gracias por darle paz a mi alma, me diste más de lo que un día soñé Estar sin ti no me lo imagino, solo sé que no sería feliz Es que contigo lo tengo todo, has coloreado mi mundo gris Te has convertido en la razón de mi existir Y así suena Grupo GC Porque en medio de la tempestad Tú no me sueltas Conmigo vas Y me das seguridad Jesucristo tú eres el motivo por quien yo vivo Y sin duda Solo contigo quiero estar Y es que para mí eres lo más hermoso, lo más bonito que pude tener Gracias por darme paz a mi alma, me diste más de lo que un día soñé Estar sin ti no me lo imagino, solo sé que no sería feliz Y es que contigo lo tengo todo, has coloreado mi mundo gris Te has convertido en la razón de mi existir Y es que contigo lo tengo todo, has coloreado mi mundo gris